¡Mira qué cosita tan preciosa! ¿Quién la viera tan tranquila? Mira, un señor Hong Kong. Ya sé, ya estamos de regreso, ya volvimos del corte y yo les traigo un video que si pueden irlo poniendo para irlo platicando. Este video pues lo vi en esta semana, se trata de una ballena que quedó enredada en parte de una red y pues por ahí algunos buzos se dieron a la tarea de cortarla porque le estaba impidiendo moverse y pues lo más seguro era que iba a terminar perdiendo la vida. Esto es más que nada pues para hacer conciencia, pues en este caso de los pescadores, ¿verdad? De que no dejen redes y pues también de nosotros, de no estar tirando cosas al mar o basura o desechando. Pensamos que no puede llegar a ser algún daño, pero pues estas son parte de las consecuencias. Aquí si estas personas no hubieran estado presentes, pues muy probablemente hubiera fallecido esa ballena. ¿Ya te había tocado ver algún video así, Caro, a ti? Sí, sí me ha tocado decirme bastante tristeza. Sí. Sobre todo hay muchas cosas que a veces dicen, ¡Ay, no importa, déjame tiro esto al mar! Es infinito. Y luego está la tortuga con el popote en la nariz, ¿no? Sí. La risa. Sí, pero bueno. Sobre todo es para tener ahí un poquito de conciencia y de tratar de pues depositar la basura en su lugar y tratar de generar la menos posible. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar al tema que traes, Caro. Preparen sus ojos. Es momento. El día de hoy yo quiero platicar con ustedes sobre qué pasa cuando nuestros perritos mueren. O sea, todos ya estamos muy conscientes de que hay un proceso para llegar a esto. Usualmente, a veces puede ser algo como muy inmediato o inesperado, ¿no? Entonces yo tengo una reflexión que subimos de, ¡Ay, ya lo conocen! De Jaime Vidales, que es el médico de mi canes perro. Y entonces quiero que me compartan estas imágenes, a ver si puedo ir leyendo mientras están ahí. Y ahorita comentamos al respecto. Es de que, ¿qué pasa cuando un perro muere? O sea, es como su percepción, pero es una percepción que comparto totalmente. Entonces, después ahí nos dice, su cuerpo deja de funcionar, pero emocionalmente ellos son eternos en cada uno de nosotros. ¿Ahí viene la lágrima? Sí. Estoy leyendo, pero no me han puesto mi diapositiva, aquí ya leí. A ver, la que sigue, esa ya pasó. Me quito el momento de tristeza, por favor. Entonces, muchas veces pensamos en el fatídico día dándole más importancia que al presente. Ok. Y él nos dice, vive el presente con tu perro, sé preventivo, no reactivo y permítele disfrutar su vida. Entonces, él nos habla sobre su primer perro, que es Fausto. Entonces, lo que el primer perro Fausto me enseñó al irse en el 2021, después de 16 años de caminar juntos, fue que los perros vienen al mundo a enseñarnos cosas todos los días. Y la única manera de no sentir arrepentimiento o dolor al despedirlo, es mejorar su entorno y calidad de vida diariamente. Entonces, ¿estás lista? ¿Podemos llorar juntas? Entonces, lo que queremos hablar sobre todo esto es que sí, muchas veces el perro se va, pero pues en todos los que llegamos a compartir nuestra vida con un perro, o sea, y que la compartes realmente. Porque sí entiendo que hay muchas personas que tuvieron un perro y... Y, perdón por quitarles mucho crédito, pero es que tú dices, es que lo adoro, pero en realidad el perro, no tuviste verdaderamente una convivencia con él. No hubo un vínculo. Sí, o sea, entonces el perro se va y se fue. Y ya, pero todas las personas que compartimos verdaderamente nuestra vida con el perro, desarrollamos un vínculo con él, o sea, que te das la oportunidad de conocerlo y de tú ser con ese perro, o sea, verdaderamente ese perro se queda en ti para siempre. O sea, yo recuerdo a mi primera perra y, o sea, ahí va, ojito, ojito brilloso. Y eso que yo hice todo lo posible por dar la mejor calidad de vida, y entonces él también nos menciona que muchas veces estamos pensando en ese fatídico día, y sí, o sea, yo tuve una boxer, fue mi primer perro, y entonces es bien sabido que los boxers fallecen de cáncer y que fallecen a los 10, 9 años a veces, porque es súper agresivo ya en ellos. O sea, lamentablemente yo sí considero que si no es una raza creada o responsable, no, no la tengas, vas a sufrir a partir del séptimo año a veces ya con temas de quimioterapia y demás. Entonces, yo pensaba desde que estaba cachorrita que, chin, se me va a enfermar de esto, chin, le va a pasar esto, chin, ¿qué puedo hacer? Chin, ¿cómo puedo prevenir? Y está bien prevenir, pero también hay que darnos oportunidades y estarlos disfrutando y no estar pensando únicamente de que en cómo va a ser el fin de la vida este perro, porque sabemos que viven menos que nosotros, al menos que tengas algún trágico accidente, o sea, es una persona de edad muy avanzada, ¿no? Yo había leído por ahí en algún artículo que decía que los animales no desarrollan la conciencia que tenemos los seres humanos. Nosotros sí sabemos que es la muerte, o sea, sabemos que hasta ahí llegas y ya al día siguiente no despiertas. Que en este caso los animalitos pues tenían una idea de que se duermen y al día siguiente se despiertan. O sea, ellos viven el presente, entonces, pues aunque tu perrito esté enfermo, o tu gatito, o el animalito que viva contigo, pues él está viviendo, sí, a lo mejor con dolor o algo, pero él no sabe que va a llegar un punto en el que ya no va a estar, porque él no tiene la conciencia de saber que en algún punto, pues su vida va a llegar al final. Ay, yo sé que dicen que no, pero yo siento que sí saben. ¿Tú qué nos puedes decir, Arelito, que tienes más experiencia en eso? Pues yo creo que tampoco, no, o sea, ellos no piensan en eso. De que ya me voy. Ajá, porque, y como dices, creo que también es algo muy importante de que ellos viven el día, o sea, el momento. Hay perros que son ya grandes, ya geriátricos, y que a lo mejor ya batallan para levantarse, ya les duele todo, pero ellos como que ahora, por ejemplo, ven la pelota y ¡ah! Como si pudieran, ajá, como si pudieran, entonces, a veces hay situaciones que dicen, oye, necesito reposo, y que es que, o sea, por más que no quiere reposo, entonces. Escucha el timbre y va a ladrar, no le importa, corre. Sí, 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 entonces, yo creo que ellos viven el momento. Viven el momento, ay, no sé, es que yo, o sea, yo sí llegué a sentir así como la situación de que se estaba despidiendo de Mila Brandi, así como que ya sabía de que ese era el día que la tuve que llevar a dormir porque sí le pegó cáncer, sí terminó llegando, y, o sea, alargué su vida lo más posible, digamos, como que con todos los preventivos que tome de que la alimentación, la lectividad, bla, bla, pero cuando ya le pegó, le pegó súper fuerte, y fue un tema de que ser un toro, de que yo la veía súper sana, súper fuerte, tacleando perros en las escaleras, o sea, en dos meses, la calidad de vida, o sea, bajó impresionantemente a causa de esta enfermedad, ¿no? Y me acuerdo que yo dije, mañana va a ser, y agende todo, porque, pues, cuando tienes la oportunidad de saber que ya va a pasar, pues, puedes como ya ir organizando como las cosas, yo sé que suena muy dramático esto para algunas personas, pero yo sí, hablé a la, organizé la cremación, organizé la eutanasia, le avisé a mis amigos, así a los más cercanos, a mi familia, porque, pues, todos me vieron de que todo lo que cambié, hasta el negocio que se desarrolló con base en yo conocer a Brandi, ¿no?, que nos conocimos, y hubo gente que se fue a Spirley a la casa, o sea, fueron amigos, fueron mis papás, estuvieron ahí, y entonces, de que, no, no me estén enfocando. Yo tengo una duda. Entonces, el día que yo dije, va a ser ese día, o sea, yo se sentía a Brandi diferente, o sea, la veía así como que buscaba estar más pegada en un poco que se podía mover, o sea, y también como que ella se rindió, o sea, coincidió que el día que yo dije fue el día que ella no se quiso parar tampoco, y dije, no, o sea, sí elegí el día que era, porque si no, ni siquiera iba a poder ir ya al baño, ¿no? Yo, bueno, yo a mí me gustaría escuchar la opinión de un profesional en la salud de animales. Dejá de llorar, no la hagas ser profesional ahorita. No, este, el que también hay muchas personas que por el cómo se van a sentir ellos, no quieren despedir al perrito, no quieren llevarlo a que finalice su vida, o sea, muchas veces también nosotros, a mí me ha tocado también, a mi primer perro, desgraciadamente tuvo cáncer y lo tuvimos que llevar a que lo durmieran, pero muchas veces, pues uno también ya ve que el perrito ya no se puede ni parar, ya no puede morir, ya no tiene una calidad de vida y está sufriendo. Como que ya trae un nivel de egoísmo, digamos. Y uno, por un egoísmo propio, es de que no, es que no quiero que se vaya, o sea, pero también, ¿tú cómo ves del lado médico ese tipo de decisiones? Hay dos partes. Y, ¿estos ojos los vieron? Sí, hay dos partes. El cliente, como dices, de que quiero que se muera mejor en mi casa, y el otro que siente culpa y no quiere dormirlo por no sentir culpa, de que pude haber hecho esto, o a lo mejor si hubiera hecho esto, si hubiera salido o así. Entonces, nosotros como profesionales, tenemos dos respuestas, o sea, una respuesta para cada uno, a la persona que decide como, déjamelo yo a mi casa y que se muera en mi casa, es darle la explicación de que va a sufrir y de que ya no está en un bienestar animal. Y ahorita, pues, todos estamos pensando mucho en eso. Entonces, explicamos ampliamente eso, de que eso ya no es un bienestar animal, eso ya es un sufrimiento para el perro, y la mayoría lo entiende. La otra parte, pues, ya no sé. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Terapia. Ajá. Y la otra parte, de la gente que se siente culpable de que a lo mejor puede hacer algo más, o a lo mejor pudo haber hecho algo diferente. Sí, o sea, ahora intentamos esa terapia alternativa, lo leí en Google. Ahí también nos centramos en una explicación amplia de, mira, tu perro tiene esto, no se puede por esto, no se podría por esto. Entonces, ahí es donde la gente también se tranquiliza y dice, ok, es momento. Entonces, hay algo muy importante que también me gustaría decir, y para que toda la gente lo entienda y no nos juzgue. Mucha gente nos dice que somos personas frías porque estamos durmiendo a su perro, y, pues, estamos con un semblante normal. Tranquilo. Tranquilo. Y la gente a veces, cierta gente, yo pienso que espera que yo también esté llorando con ellos, pero como profesional no lo podemos hacer, ¿sabes? Exacto. No, aparte de que esta persona estaba teniendo en controlarse y el que está aplicando la eutanasia, que en llanto, o sea, hasta se va a incomodar. Entonces, aquí, pues, lo importante o lo que quiero recalcar es que no es que seamos unas personas frías personalmente, lo que a mí me sucede es que salgo del consultorio, termino todo el procedimiento y ahora sí. Así relajada. Ya donde no te ven tus clientes. Ajá, ya donde no me ven, claro, o sea, ya termino el procedimiento, ya despidiéndome de ellos, me voy y ya yo... Pues, también imagínate que el doctor que está tratando a cualquier persona de afecto tuya, de que está muy enferma, está llorando mientras la trata, o sea... Sí, al final tú eres una profesional que debes de mantener una calma y, pues, tratar de proyectársela a la persona que lleva al paciente que te atiendes. Y, pues, principalmente también porque estamos haciendo un procedimiento médico, entonces, pues, no creo que sea lo más correcto. Ok. Yo sí quiero también como que reforzar bastante el... O sea, no digo que no vayas a sentir culpa si haces esto o que, ay, ya no vas a estar triste, pero sí es bien importante que si intentas durante la vida del perro darle la mejor calidad de vida posible y darle los paseos que tú sabes que le gustaría tener o darle la actividad o la comida o los snacks, o de vez en cuando, pues, sí, proba tu comida, no pasa nada, no es el fin del mundo. Este... Pues, también al final tú no vas a estar pensando como, dice Rely, como que, no, es que quiero intentar también esto y quiero... Es que no alcanzamos a hacer esto o nunca probó o nunca lo llevé o siempre lo quise llevar a este lugar y no lo hice y no veía el tiempo, trabajaba demasiado y no lo pasé como quería. O sea, si le das todo lo posible, pues, también vas a disminuir la posibilidad que haya un arrepentimiento, ¿no? O sea, el momento en el que, pues, ya tienes que tú también ser... En pocas palabras, disfruten a sus perros, a sus gatos, pónganle la atención que deben de tener, pasen tiempo con ellos, llévenlos con expertos, hagan también un buen vínculo ahí con el veterinario para que pueda darles una buena opción y, pues, bueno, traten de vivir el presente, porque los perros y los gatos viven el presente. Hasta aquí llegamos en este programa. Sí, muchas gracias, Lely, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Estuvimos así de llorar. Así. Nos vemos el próximo viernes. Vámonos. Muchas gracias. Bye.